¡Maldita sea! ¡Lo perdemos, lo perdemos! ¡Es un infarto! ¡Es un infarto, Santiago! ¡No! ¡Se nos va! ¡Se nos va! Os prometo que esto es verdad. A mí me dio un infarto el 27 de julio del 2017, día de mi cumpleaños. No veas el regalazo. Llegué al hospital acojonado. Pero no porque yo supiera nada, no, no. Acojonado porque me llevaba la ambulancia su puta madre. ¿Cómo va eso de rápido? Monancia, a todos los días digo, si lo sé, me vengo en taxi. Santiago, has estado a punto de morirte. Muchas gracias, doctor. Pero ya sabes que el bicho malo nunca muere y que se van los mejores. Total, que al final te queda claro que no estás muerto porque eres un mediocre. Que yo siempre, cuando he venido al hospital, pues siempre he venido, pues, de visitante. Pero esta vez vengo del local. Me han puesto la equipación oficial, el portasuero, el gotero, la vía y el camisoceto. Tengo un problema con toda la gente que trabaja en los hospitales. En este en concreto. Me confundo. Como van todos de blanco. En la teoría, para ser una señora, en yo la habitación digo, perdone, ¿cuánto cree usted que me quedará para que me den el alta? Y dice, yo no sé, yo le vengo a limpiar el bata, no tengo ni puta idea. El postre. Manzana, todos los días manzana. La mierda de las manzanas, hombre, no hay un arroz con leche, una torrija. ¿Eh? Qué manía con la fruta. Y me dice una enfermera, pero tú no eres el frutero.